Desde que la firma Olmedo Agropecuaria adquiere el campo, el mismo se encontraba con 3.500 hectáreas en producción, con instalaciones óptimas y alambradas, con lotes desmontados, algunos con pasturas y otros aptos para la siembra de cultivos agrícolas. A continuación, el veterinario Javier López López nos va a comentar más acerca de este importante proyecto ganadero, que contempla además la formación de una cabaña y de un centro de transferencia entrenario único en el norte del país. Como te decía, la actividad cría hoy es la principal y digamos nuestro principal objetivo va a ser trabajar en una selección por la fertilidad. Todas las hembras que no resulten preñadas en el momento diagnóstico de gestación, la idea es que sean refugadas por eso, o sea, tratando de que con el tiempo tengamos un rodeo lo más fértil posible para que realmente sea una actividad bien rentable, ya que digamos la fertilidad es la parte que más incide en la economía, ¿no es cierto?, de la actividad. Así que en una primera instancia, digamos, lo que hemos hecho ha sido durante el dióntico de gestación, refugiar todo animal que esté vacío, aunque no fue mucho ya que obtuvimos en este primer tacto sobre las vacas que estaban en el campo un 87% de preñez. La idea es seguir en esa línea y ya a partir de entonces empezar a trabajar también fuertemente con inseminación artificial a tiempo fijo, tratar de inseminar lo que más se pueda en el rodeo. Todo lo que sea vaquillona va a entrar como en inseminación en la primera etapa y lo que más podamos sobre lo que es vaca con cría. Posteriormente daremos un repaso con toros, toros que estamos tratando de traer de las mejores cabañas, así que, bueno, buscando no solamente fertilidad sino también como un segundo objetivo, ¿no es cierto?, una buena producción de carne. Toda la ternerada se desteta según los kilogramos. Empezamos a destetar con 160 kilos ya en el mes de febrero, todo lo que venía de la cría, ¿no es cierto?, de las vacas que heredamos. Y empezamos, como te decía, no por edad sino por kilogramos. Y eso posteriormente va a una recría que ahora la estamos haciendo en pasturas y con apoyo de grano, para, esperamos, terminarla, ¿no es cierto?, sobre el filote. La idea de hacerlo por kilogramos es ir haciendo en etapa y no esperar a que, digamos, a no esperar a una determinada edad, sino cuando ya el ternero pueda, pueda valerse por sí mismo y que no lo afecte en su ganancia diaria de peso. Así también liberamos la vaca de la producción de láctea, que digamos es una de las que genera mayores requerimientos energéticos y que es el principal factor que influye en los índices reproductivos. Y lo que es hembra sigue lo mismo y esas hembras que van a ser futuras reproductoras, nosotros las vamos a recriar más o menos hasta los 18 meses en que entrarían a su primer servicio. Como te decía hace rato, con inseminación artificial en la primera etapa. La alimentación para tratar de aprovechar al máximo el recurso forrajero que tenemos, lo estamos haciendo siempre con parcelas divididas con alambrao eléctrico, haciendo un pastadorio rotativo que nos va a permitir el aprovechamiento máximo de las pasturas para, como te decía, ser lo más eficiente posible y que esta actividad sea lo más rentable. Siempre que se trabaja sobre pastura se trabaja de esa manera, tanto terneros como las vacas, tratando de darle el descanso suficiente para que la pastura, digamos, no sufra y se pueda parenizar. El filote es una necesidad para la empresa, ya que al estar a 1.300 kilómetros del puerto, el flete es carísimo para los cereales, el maíz o el sorgo, entonces una manera de buscarle la vuelta fue transformar esos granos en carne. La empresa es una gran productora de cereales también, así que estaba la necesidad de generar eso, de generar carne a través de ese grano, dándole un mayor valor agregado. Va a empezar con eso, vamos a dar en una primera instancia esa cantidad de animales, pero bueno, a futuro, cuando tengamos más vacas, produzcamos más terneros, vamos a hacer un filote más grande, que inclusive está también dentro del proyecto comprar terneros. El volumen de animales que vamos a engordar lo diera el tiempo, porque el techo de la comida no lo tenemos, en realidad lo va a ir marcando el mercado y la forma en que podamos trabajar. Como te decía, un proyecto a mediano plazo era la producción de reproductores, formando nuestra cabaña, y también estamos llegando a un acuerdo con la empresa Munar para poder también reactivar el centro de transferencia embrionaria, que digamos, creo que va a ser único en el NOA. Entonces, es algo muy importante que nos va a ayudar, no solamente para dar servicios a todo el NOA, que yo creo que va a ser muy importante para la región, sino también para la cabaña que vamos a formar en el campo. Así que, el centro de transferencia va a generar inclusive mayor valor también a la producción en el campo, ya empezando a producir embriones y que en los planes está no solamente producir para la región, sino también la exportación a países vecinos y, por qué no, a China o Angola, en los cuales están tratativas, como te digo, de la gente de Munar. ¡Gracias!